Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Cómo están todos chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre cómo contratar empleados. Así es, conforme va creciendo tu negocio, conforme va creciendo tu empresa, vas a necesitar contratar empleados, vas a necesitar tener personas que te apoyen. Porque tú solo, tú sola, es muy complicado lograr grandes tareas, grandes labores. Realmente necesitas un equipo de trabajo. Ahora, mira, lo más importante es lo que viene a continuación. Esos empresarios que se quejan de que no hay buenos empleados y de que no tienen un buen equipo de trabajo porque no hay gente buena. He escuchado eso mucho. No hay gente buena y por eso no tienes un buen equipo de trabajo. Pues en realidad te voy a dar una lección muy importante sobre los empleados. Personalmente, yo no había tenido empleados hasta hace poco tiempo. Bueno, ya más de un año, dos años, dos años. Pero los primeros ocho años de mi negocio, literalmente fui yo y de vez en cuando tuve personas que me apoyaban, pero no literalmente empleados, empleados, quizás unos dos años del máximo crecimiento del negocio que ha existido en los últimos dos años. Pero antes de eso, no necesitaba yo nada para esto, para crecer. Cuando me di cuenta que para crecer necesitaba equipo de trabajo y empecé a tener los primeros acercamientos con personas que me apoyaban, empecé a encontrar un montón de cuestiones. Entonces, no toda la gente trabajaba a alguno ritmo que yo. No toda la gente tenía la misma exigencia que yo. Habían personas que literalmente esperaban un trato especial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo contratamos buenos empleados? Mira lo que te voy a decir hoy. Primero, 25% de los empleados renuncian año tras año y esto es una pérdida tremenda para nosotros los empresarios. El tiempo que te toma contratar, el tiempo y el dinero que te toma entrenarlos es verdaderamente carísimo para volver a poner a la gente al mismo rendimiento que tú quieres. Así que no queremos empleados que duren un mes o tres meses. Queremos equipo, queremos familia que dure para toda la vida. Y para eso vamos a necesitar encontrar buenos empleados. Pero ¿sabes qué? No es tu culpa que la gente que tú... No es tu culpa de la gente que tú no tengas buenos empleados. Es culpa tuya no encontrar buenos empleados. Si tú eres un empresario, es tu culpa no tener buenos empleados. Porque no sabes cómo contratarlos, cómo seleccionarlos. No sabes cómo mantenerlos motivados y creciendo constantemente dentro de tu empresa. Entonces, fíjate, si quieres grandes éxitos en tu negocio, vas a necesitar primero saber contratarlos, segundo saber seleccionarlos, seleccionarlos, contratarlos, motivarlos y tenerlos en constante crecimiento. Son cuatro puntos bien importantes que tienes que ver en tu equipo. Primero, elegir a las personas correctas. Si tienes a la persona incorrecta, por más que lo entrenes, no va a servir para nada. Segundo, capacitarlo posterior a eso para que sea una persona competente. Y tercero, motivarlo constantemente para que, cuarto, se sienta en constante crecimiento una y otra y otra vez. Eso es lo que yo he encontrado en los últimos años al respecto de ese tema de las contrataciones. Debemos elegir a la persona correcta, capacitarla correctamente, motivarla correctamente y, posteriormente a eso, hacer que esté en constante crecimiento. La gente se sale de los negocios, de los empleos, porque dice, bueno, ya no puedo crecer más aquí. Y se aburren, literalmente. Segundo, haz una descripción de puestos. No te quejes de que tienes un mal empleado si tú no tienes idea de a quién quieres contratar. ¿Para qué te van a servir las tareas que va a realizar, etcétera? Es fundamental. Si no tienes esa descripción de puestos, el resultado es que no sabes a quién contratar y, por lo tanto, terminas contratando a alguien malo y echándole la culpa al empleado, a la persona, porque no hay buenos empleados. Y, en realidad, no hay buenos jefes, no hay buenos empleadores, porque no saben ni qué es lo que quieren. Tercero, entrevístalos a profundidad, conócelos y date cuenta si ellos quieren crecer a largo plazo en tu empresa. El libro de hoy dice, vale, ¿cómo se llama? Te voy a decir ahora mismo el nombre de ese libro, muy importante, que los anotemos. De hecho, ustedes pueden encontrar, pero a toda la gente, porque a veces se me olvida decir el nombre aquí en la descripción. Ustedes lo pueden encontrar, porque no siempre lo digo. Entonces, es muy importante que lo puedan encontrar. En YouTube está el autor del libro. Sin embargo, te voy a compartir aquí rápidamente para decirte exactamente, porque es un poco complicado. Stephen Blakeslee. Stephen Blakeslee es el autor Strategic Hiring. Es el nombre del libro. Ya voy a entrar a clases de inglés para todos los que comentaron. No, mentira. Strategic Hiring de Stephen Blakeslee. Es el autor de este libro. Contratación estratégica. ¿Sí? ¿Vale? Digo, vale por vale, que está ahí conectado. No vale. Tercero, entrevistarlos. Entonces, a profundidad, para darte cuenta que son personas que van a estar en largo plazo en tu empresa. No nada más una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses. Tienes que buscar gente que vaya a estar en el largo plazo contigo. Cuarto, este me gusta. Busca solo a los mejores y págales bien. Y si no les puedes pagar bien, dales un plan de crecimiento dentro de tu empresa. Que vean que pueden lograr sus sueños a través de tu negocio. Pero busca solo a los mejores. No aceptes a nadie que no sea a los mejores. Ahorita, por ejemplo, yo estoy buscando a más personas para mi equipo de telemarketing. De hecho, estoy buscándolos. Lo publiqué hoy en un grupo por ahí de call center. Y me escribieron como unas 50 personas en una hora, literalmente. Esos grupos de call center, tú sabes que están llenos de gente. Unas 50 personas en una hora. Pero lamentablemente eliminé como 45 inmediatamente. Solo viendo el perfil ya sabía que no eran las personas adecuadas para trabajar conmigo. Pueden ser personas adecuadas para trabajar en otro negocio. Yo solo trabajo con la gente élite, con los mejores todo el tiempo. Y me escribieron unas 50 personas en dos horas, pero de inmediato descarté unas 45. Y quedaron unas 4 o 5 personas con quienes puedo conocerlas, entrevistarlas, a ver si realmente son adecuadas para mi negocio. Quinto, si no puedes pagarles muchos, haz un plan. Si no puedes pagarles muchos, haz un plan para que logren sus sueños con tu negocio. Señoras, señores, ya saben, para contratar empleados no es culpa de los empleados, es culpa tuya. No sabes a quién quieres contratar, no lo motivas, no le consigues sus sueños, no le pagas bien, pues no van a acercarse a nada. Si por el contrario, sabes cómo motivarlo, sabes cómo comunicarte con esa persona, sabes cómo conectar su trabajo con sus sueños del futuro. Entonces vas a tener a una persona tremendamente feliz, tremendamente motivada trabajando contigo. Ya lo sabes, esto es el Club de la Mente, Strategic Hiring, el libro de hoy, con traducción estratégica. Mil libros en mil días, dale compartir a la televisión, déjame tus comentarios. Ya saben que todos estoy regalando el reporte, cómo logré 6.3 millones de visitas en Facebook, gracias a todas estas estrategias de redes sociales. Quien quiera conseguir más clientes con Facebook, mándeme un mensaje y le mandamos este reporte totalmente gratis. Y déjame un comentario, mándame un mensaje por algún lado, te puedo enviar este reporte totalmente gratis sobre cómo vender más con Facebook. Un abrazo chicos, hasta mañana.